El presidente municipal de Atitalaquia, Jaime Reyes Galindo, junto con su esposa Lupita Galloso, presidenta del DIF municipal y el director de seguridad pública, Leo Portugués Pérez, clausuraron los cursos de manejo, esto en la comunidad de Tlamaco. En la tarde del viernes se finalizaron los cursos de manejo impartido a mujeres de Tlamaco, en donde además de aprender a manejar, se les instruyó en aspectos básicos de mecánica y también de protección civil. Jaime Reyes Galindo felicitó a las mujeres de Tlamaco por haber tomado el tiempo para este curso que organizó la dirección de seguridad pública que encadeza Leo Portugués, quien ha visto el empeño que las mujeres han puesto para aprender a manejar, asegurando que esto no es un lujo, sino una necesidad. Por su parte, las mujeres de Tlamaco agradecieron a las autoridades municipales, principalmente a la dirección de seguridad pública por llevar a cabo estos cursos donde han aprendido muchas cosas, entre ellas a cambiar llantas. Lupita Galloso, presidenta del sistema DIF municipal, felicitó a la dirección de seguridad pública por impartir este tipo de cursos. Por último, las autoridades municipales hicieron entrega de reconocimientos de dichos cursos. ¡Gracias! ¡Gracias!